Para ahogar con las penas que tengo, que me matan y no se olvidan, yo levanto del lado de mis manos, esta copa que a mí está en mi mar, los invito con un mincho a beber, que bebiendo se habrán de olvidar, los detellos de amores perdidos, que suelen los ojos de tanto lluvia. No he sabido otra vez beber, en la fuente de sus labios rojos, y la luz de sus labios rojos, muchas noches de amor vendría a vos, pero amigo, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo en la boca, que mil veces mi boca besó. ¡Gracias! ...de ese amor que no supe olvidar, pues por más que lo intento no puedo, esa luz que me quema apagar, si esta noche borracho me ves, a mí mismo me quiero engañar, y es por eso, amigo, que invito, me vamos, hoy me quiero, a dormir con un champán. Lo he sabido otra vez beber, en la fuente de sus labios rojos, y la luz de sus labios rojos, muchas noches de amor vendría a vos, pero amigo, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa, me parece que veo en la boca, que mil veces mi boca besó. ¡Gracias!